En el marco de las festividades por el 189 aniversario de la independencia del Perú, la misión diplomática peruana acreditada en Bolivia, el Ballet Folclórico y Se Llama Perú y las organizaciones de la comunidad peruana residente en La Paz organizaron el tercer concurso internacional de marinera norteña en la céntrica zona de Miraflores de la ciudad de La Paz en Bolivia. Todos los años el Ballet y Se Llama Perú organiza el concurso internacional de la marinera norteña y es una actividad importantísima para fortalecer la identidad de los peruanos y sobre todo para mostrar el potencial cultural que tiene nuestro país en este maravilloso país que nos acoge que es Bolivia. El evento acogió a más de 150 parejas que se agruparon en tres categorías establecidas por los organizadores infantil, juvenil y adultos. La competencia ha generado expectativa en toda Bolivia que se vio expresada con la participación de bailarines de Santa Cruz y Cochamón. Arequipa, Moquegua, Cusco, Chiclayo, Hilo, Moliendo y Tacna le dieron el nivel internacional al extraordinario evento cultural que se organiza con el objetivo de difundir la principal danza peruana en el suelo boliviano. He venido desde Arequipa acá para estar con nuestros hermanos bolivianos porque estoy muy feliz de que acá en Bolivia también practiquen este hermoso arte como es el de la marinera y lo mejor es que ha venido gente de Perú y Bolivia y es algo espectacular que otro país practique nuestra danza. Pues yo soy una persona que me gusta mucho la marinera vivo ahora en España y me he venido para poder disfrutar de este baile que es maravilloso y para poder difundir este baile en toda Europa, en todo el Perú. Invito a mis hermanos compatriotas de que vengan a apoyar a la difusión de esta danza que es muy importante y la más bella del Perú. Queremos generar espacios culturales en las ciudades de La Paz y El Alto para exponer nuestras tradiciones y costumbres a fin de reforzar nuestra identidad y compartir nuestra cultura en procesos de integración permanente indicó Sibor Chicata, cónsul del Perú en la ciudad de La Paz. Yo me siento muy orgulloso, muy contento, me siento muy satisfecho de que nuestras tradiciones religiosas, culturales, gastronómicas, en fin todo el espectro cultural tan rico que tiene el Perú no se haya perdido por nuestros miembros de la comunidad peruana que por distintos motivos emigran de nuestro país pero no pierden todos esos conocimientos, ese acervo cultural. Elegancia, agilidad y prestancia se mostraba en cada paso soberbio que daban los danzarines mientras que las ovaciones se transformaban en el eco perfecto de peruanidad que cautivaba al más difícil de los críticos. El evento se programa desde marzo y participan hijos de familias peruanas que residen en Bolivia, pero la gran mayoría son los hermanos bolivianos que gustan de nuestra marinera norteña. La verdad es otro producto de exportación cultural agradable, vistoso y que denota la sana práctica de este baile que es además muy vistoso y estamos muy contentos que eso ya tenga algunos años que se viene repitiendo aquí en la Ciudad de La Paz. La peruanidad en Bolivia ha encontrado tres líneas de inversión cultural el festival gastronómico, el concurso de marinera y las tradicionales procesiones del Señor de los Milagros y la Virgen de Chapi actividades que han logrado posicionarse como herramientas de hermandad y fraternidad entre los pueblos hermanos. Los campeones de la competencia fueron los representantes de la Ciudad de El Alto quienes se llevaron los trofeos en las tres categorías. En infantiles se coronaron Marielén Duval e Israel Vargas Griselda Vargas y Cristian Morales en juveniles mientras que César Choquehuanca y Virgilia Calizaya lo hicieron en adultos. El jurado tuvo un arduo trabajo por la calidad de participantes como también en el concurso de coreografías por el desenvolvimiento de los grupos resaltó la practicidad e innovadores pasos que al ritmo de la marinera mostraban las banderas de Perú y Bolivia en un acto de hermandad e integración. Entre el jurado destacó la presencia de Adela Adón Olguín campeona nacional de marinera en Trujillo al igual que Erick Herrera, tricampeón nacional de marinera además de personalidades del mundo cultural de la paz y el alto. El reinado del tercer concurso de marinera norteña recayó en su majestad Rósita I que fue coronada por las autoridades diplomáticas en un acto especial días antes de la competencia. El Perú se siente en Bolivia cada actividad lleva el sello de peruanidad que refuerza la identidad de los miles de residentes que habitan en este suelo maravilloso. Déjame que te cuente Limeña déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el rigo y la alameda que te cuente Limeña